En el nombre de nuestro don Yashu HaMashiach Ministranos por favor No queremos oír palabra de hombre Queremos oír tu preciosa voz Siéntense por favor Amado Sahim Su servidor quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe de la que gila Gozo y Paz en Tehuacán, México Ahora ya tenemos dos páginas de internet Gozoypaz.mx En español Y Jacobswell.net En inglés Todo el material es gratuito Nosotros no hacemos negocio con la palabra del Eterno Voy a tocar un tema Que es un poco corto Debido al tiempo Que tenemos hoy Y es precisamente Sobre el Salmo 81 Que leemos nosotros En cada fiesta de los Jodis Entonces vamos por favor A abrir nuestra Tanaj En el Salmo 81 Y hoy que venía para acá Hacia la que gila Y yo le dije al Eterno Ciertamente tú eres bueno Porque nosotros como Israel Estábamos perdidos en el paganismo Y tuviste rajem Compasión De nosotros Y hoy amados Sahim Aquí y allá Estamos gozosos Porque estamos celebrando La fiesta de los Jodis Y estamos guardando Una mitzvá Ahora ¿Qué es el Salmo 81? El Salmo 81 Para los que les guste anotar Es un relato histórico De Israel Es un relato histórico de Israel Pero también Es un relato Profético Para Israel Entonces en el Salmo Encontramos que el Eterno A través del Salmista Por Mesur Raja Kodesh Le dice a Israel Tú cometiste esto Y esto Y esto Entonces es un relato histórico Y le recuerda Algunos pecados Que cometió Israel Pero también Hay mucha profecía Y en sí ¿Cómo podemos resumir El Salmo 81? Anótenlo por favor hermanos Es un llamado Es un llamado Al arrepentimiento De Israel Es un llamado total Al arrepentimiento De Israel Entonces esta fiesta Por favor No la dejen ir Así nada más No Aquel que haya transgredido La Torah Con la Shon Hara Alguna mentira Etcétera Es una buena fiesta Para arrepentirse No estoy avalando Que la gente Peque y se arrepiente Peque y se arrepiente No Yo no estoy diciendo eso Yo no estoy de acuerdo En eso Pero sí he aprendido Que el pueblo de Israel Es rebelde La casa de Israel Es rebelde Porque lo dice Yahweh en la Tanakh Y entonces El Eterno Da una oportunidad más En el verso 1 Dice cantad Con gozo Al Elohim Fortaleza nuestra Al Elohim De Jacob Aclamad con júbilo Ahora Vamos por favor Al Salmo 59 Y vamos a ir Al verso 16 Entonces Los Salmos Están entrelazados Y se trata De ir tomando Si no cada pasú Uno sí Y uno no Pero todo tiene que ver Con los Salmos Salmos 59 Verso 16 ¿Lo tienen? Pero yo cantaré De tu poder Y exaltaré De mañana Tu raje Porque has sido Mi amparo Y refugio En el día De mi angustia Bueno Precisamente porque Grande es Su Rahem Vamos a cantar hoy Y a danzar Como nunca En todo el mundo Los Ajim Ahora El verso 3 Dice Tocad el shofar En la nueva luna En el día señalado En el día de nuestra Fiesta solemne Ahora Vamos hacia el libro De números Hacia el libro de números Y vamos por favor A buscar El capítulo 10 Y el verso 10 Entonces ¿De qué se trata El Salmo 81? Historia de Israel Profecía para Israel Y el eterno Llama a su pueblo A que se arrepienta Números 10 Y en el día De vuestra alegría Y en vuestras solemnidades Y en los principios De vuestros meses Tocareis Shofarot Sobre vuestros holocaustos Y sobre los sacrificios De paz Serán por memoria Delante de vuestro Elohim Yo Yahweh Vuestro Elohim Aj Also In the day Of your gladness In your solemn days And in the beginnings Of your months You shall blow The trumpet Over your burnt offerings And over The sacrifices Of your peace offerings That they may be to you For a merciful memorial Before your Elohim I am Yahweh Your Elohim Ahora No No se pueden hacer Sacrificios de paz Now we cannot Offer sacrifices Of peace Porque no hay Bet Hamidash Because there is not A Bet Hamidash Eso ya lo expliqué En los cinco libros De Moshe I already explained this In the five books Of Moses Sobre todo Cuando tocamos El libro de Números Most importantly When we spoke About the book Of Números Y especialmente El capítulo 6 Con el voto Nazareato Por ejemplo Chapter 6 With the Nazarene bow Ahora Vamos por favor Al Salmo 81 Salmo 81 Salmo 81 Verso 5 Verso 5 Cuando lo tengan Me dicen Uno Me Lo constituyó Como testimonio En Yosef Cuando salió Por la tierra De Egipto Ahora Todo tiene que ver Absolutamente Con la Torah Vamos por favor A Éxodo 11 Y en el verso 4 Vamos para allá Shemot 11 Verso 4 Cuando lo tengan Me digas En un omey En Éxodo En Shemot 11 4 Dice Dijo pues Moshe Yahweh ha dicho así A la medianoche Yo saldré Por en medio De Mistraim De Egipto Omenach Ahora Todo lo que hacemos Los israelitas Tiene que ver Con la salida De Egipto De hecho Esta fiesta Nos recuerda Que salimos De Egipto Y tú dirás Todavía yo No había nacido Pero El eterno Es para siempre Su palabra También Y Egipto Significa el mundo Entonces tú y yo Salimos del mundo Y por eso Estamos festejando Esta fiesta Por eso Nos ponemos El talit Por eso Utilizamos Los isiot Por eso Las mujeres Se cubren Su cabeza Por eso Celebramos Pesach Por eso Celebramos Shabbat Todo tiene que Que ver Con la salida Del mundo Y venimos A la delicia De la Torah Cada cosa Que hace Una israelita Tiene que ver Con la salida De Egipto Y tú dirás Bueno ¿Qué no hubo Historia anterior? ¿Qué no existió Abraham? ¿Qué no existió Isaac? Jacob ¿Qué no existieron Los hijos De Israel Los doce La idea De Yahweh Nuestro Elohim Que recordamos Que salimos Del pecado Volvemos Al Salmo 81 Y vamos Al verso 6 Salmo 81 Verso 6 ¿Ya lo tienen? Aparte Su hombro Debajo De la carga Sus manos Fueron Descargadas De los cestos Ah Vapakashah Ahora He dicho Que el Salmo Es historia Es profético Entonces vamos A Isaías Por favor Isaías En el capítulo 9 Estamos buscando Muchas citas Isaías 9 Verso 4 Entonces ¿A qué se refiere Exactamente El verso 6 Del Salmo 81 ¿A qué se refiere? A ver Pongan atención Acá tantito Por favor Ahorita leemos ¿A qué se refiere? A que Yahweh Quita las cargas Del pecado El pecado pesa En los audios De liberación 1 y 2 Que están En español En gozo Y paz Punto MX Y en inglés En jacobzuel.net Ahí Ahí explico Que el yugo Se pudre A causa De la unción Entonces En Isaías 9 Verso 4 Dice Porque tú Quebraste Su pesado Yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De su opresor Como en el día De Madian De Madian Bueno He ministrado Sobre la depresión Las personas Deprimidas Andan así En la cabeza Hacia abajo Ven hacia el piso ¿Por qué? Porque ellos No saben Que los problemas Espirituales Los pecados Pesan Y entonces Les dobla Los hombros Y a eso Se refiere El Salmo 81 Verso 6 Y proféticamente Isaías 9 Verso 4 Entonces Un rey Tiene cetro El cetro Es una especie De vara Con el que da Las órdenes Entonces La persona Tiene que tocar El cetro Del rey Para una audiencia Para una petición Etcétera Recordamos La reina Esther Si recuerdan Ese libro Lo vamos a ver Aparte Bueno Cada uno De los que Estaba O estábamos En pecado Servíamos Al adversario Y Se oye feo Esto Pero Tocábamos El cetro Del diablo Yashua 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 Reprenda eso Si tú dices Que naciste Santo Que naciste Santo No Eso no te lo creo Yo no nací Santo Dice La Tanakh Que todos Estábamos Condenados Al infierno Y gracias A Yashua Hamashiach Vamos a los Shamaim A los cielos Es así Hay muchos Religiosos En el mundo No Yo nunca Pequé No Yo he dicho Que yo aborrecía Al pecado Pero todos Fuimos pecadores Empezando por mí Todos Tuvimos Que arrepentirnos Y entonces Le dijimos Goodbye Al diablo Ya no te quiero ver más Y ahora Y ahora tocamos El cetro De Yahweh Porque Él es nuestro Rey A eso se refiere Esto Esta preciosa Cita de Isaías Dice Isaías 9 4 Porque tú Quebraste Su pesado Yugo Y la vara De su hombro Y el cetro De Hasatán Para que se entienda Es decir Que el que oprime Es el diablo Y está hablando Como en el día De Madian Entonces El pueblo De Israel Salió De Egipto Literalmente Pero recuerda Que Egipto Es el mundo Y así También Literalmente Tú 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 Y yo Salimos De Egipto Por eso Estamos acá Ya no tocamos El cetro De Hasatán Yashua Hamashiah Reprenda Tocamos El cetro Del Elohim De Israel Y a él Exaltamos Aleluya Bendito Es Yashua Hamashiah Bendito Es el Abacados Kadosh Baruj Hu Bendito es él Ahora Muchas personas Ya lo he ministrado En otros temas Critican a los que Guardamos Torah Ah no Son unos exagerados No Así no Etcétera Etcétera Todo es en contra De la santidad Y ellos Dicen que son Mesiánicos Pero la verdad Es que no Ellos Siguen tocando El cetro De Hasatán Tú y yo Ya no Tocamos El cetro De Yahweh Porque él es El rey Ahora cuando Entremos Al estudio Del libro De Yesesquiel Vamos a ver Muchas cosas Interesantes Sobre el trono De Elohim Y entonces Los que no Se han arrepentido Se arrepentirán Vamos al Salmo 81 Verso 7 Salmo 81 Verso 7 El salmo En la calamidad Clamaste Y yo te libré Te respondí En los secretos Del trono Te probé Junto a las aguas De Meribah Omega Ahora Todo tiene que ver Con la bendita Torah Vamos por favor A Éxodo 2 Y en el verso 23 Éxodo 2 Verso 23 Todo tiene que ver Con la Torah La ley de Elohim Éxodo 2 Verso 23 Pueden ir haciendo Sus anotaciones Aparte de que Este tema Está siendo filmado Y grabado Dice Éxodo 2 Verso 23 Aconteció que Después de muchos días Murió el rey de Egipto Y los hijos de Israel Quemían a causa De la servidumbre Y clamaron Y subió a Elohim El clamor de ellos Con motivo De su servidumbre A Ahora pongan mucha atención Este próximo viernes Si el Eterno lo permite En Erev Shabbat El inicio de Shabbat Voy a tocar un tema Muy profundo Hay hermanos Que me hablan por teléfono Y me dicen Roe Yo me he guardado En santidad Y tengo una enfermedad Muy grave Y yo siento Y yo siento que Elohim No me está escuchando Bueno ya he explicado esto Elohim no escucha A los rebeldes Pero vamos a ver Que hay con los hijos Obedientes Con las que son Hijas Obedientes Y que están clamando Y parece ser Que Elohim Guardara silencio Por favor No dejen de conectarse Este próximo Shabbat Vamos a aprender Mucho sobre eso Aleluya Vamos a Salmo 81 Verso 8 Dice Oye pueblo mío Y te amonestaré Israel si me oyeres Salmo 81 Verso 8 It says Listen to you My people And I will Si Es 81 Verso 8 Hear all my people And I will testify to you Of Israel If you hearken to me Ahora Vamos hacia el Salmo 50 Por favor Verso 7 Salmo 50 Verso 7 Verso 50 Verso 7 Entonces decía yo En un inicio Que es un llamado A arrepentimiento Así que en el Salmo 50 Verso 7 Dice así Oye pueblo mío Y hablaré Escucha Israel Y testificaré Perdón contra ti Yo soy Elohim El Elohim tuyo Ajme Pakasha Entonces La idea es esta El Salmo 81 Es un Salmo Que invita arrepentimiento Arrepentimiento Teshuva 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 Vamos al verso 9 Del Salmo 81 Perdón voy un poco rápido Porque el tiempo es corto Salmo 81 Verso 9 No habrá en ti Dios ajeno Ni te inclinarás A Dios extraño ¿Ah? Salmo 81 Verso 9 There shall not A strange God Be with you Neither shall you Worship any Strange God Bueno eso lo encontramos En Éxodo 20 En Éxodo 9 Pero por favor Quiero que vayamos A Deuteronomio 32 Verso 12 Deuteronomio 32 Verso 12 Cuando lo tengan Me dicen Unumem Dice Yahweh solo Leggió Y con él no hubo Dios extraño ¿Ah? Bebacashah It says So Yahweh alone Did lead him And there was no Strange God With him Así que solamente Elohim Yahweh So only Elohim Yahweh Yahshua HaMashiach Yahshua HaMashiach Saca de Egipto Brings people Out of Egypt La gente dice People say Fue ese brujo El que me ayudó Es este talismán De la buena suerte Es que tengo Una pulsera De siete metales Y eso es lo que Me libró De la enfermedad Me sacó De la crisis económica Esos son dioses falsos Es el mismo Que a Satán Nosotros Confiamos Y declaramos Que solamente Yahweh Nuestro Elohim Nos sacó De Egipto No le damos La gloria A nadie más No decimos Es que esto O el otro Me ayudó A salir Por ejemplo Hay hermanos Que fueron alcohólicos Ellos no le dan Gloria Por así decirlo A alcohólicos anónimos Muchos estuvieron En alcohólicos anónimos Ah bueno Gracias al alcohólicos anónimos Hoy ya no tomo No Los hermanos no dicen eso Los hermanos dicen Yahweh Me rescató De las tinieblas Del alcoholismo De la droga De la mentira Del secuestro Del asesinato Etcétera 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 Muchos dicen Creer en la Torah Y cantan muy bonito El Ishmael Israel Pero tienen una manita De la buena suerte O el ojo Que todo lo ve Para alejar Las malas vibras Las malas energías Para alejar A la envidia Entonces están metiendo Otros dioses No Nosotros confiamos En el Elohim Bendito es su nombre Salmo 81 Verso 10 Yo soy Yahweh Tu Elohim Que te hice subir De la tierra de Egipto Abre tu boca Y yo la llenaré Ah Salmo 81 Verso 10 I am the Lord Yahweh Your Elohim Which brought you Out of the land of Egypt Open your mouth Wide And I will feel it Ahora Recordamos Éxodo 20 No vamos para allá Éxodo 20 Verso 2 Lo voy a leer Yo soy Yahweh Tu Elohim Que te sacó De la tierra de Egipto De casa de servidum Pero vamos a ir Por favor También Al Salmo 103 Vamos para allá Si todavía No eres muy diestro Para manejar La Tanaj Esto está siendo Filmado y grabado No te preocupes Así que Vamos al Salmo 103 Verso 5 Tiene que ver Con el Salmo 81 Verso 10 Dice Salmo 103 Verso 5 El que sacia De bien tu boca De modo que te rejuvenezcas Como el águila Aleluya Él es el único Que nos da fuerza Yahweh es su nombre Vamos al Salmo 81 Verso 12 El Salmo 81 Verso 12 Los dejé por tanto A la dureza De su corazón Caminaron en sus propios Consejos Agbe Pakashah Bueno vamos para El Brit Hadashah Romanos En el capítulo 1 Y en el capítulo 1 Y en el verso 24 Verso 24 Vamos para allá Romanos 1 24 Aquí está haciendo Una declaración Romanos 1 Verso 24 Por lo cual También Elohim Los entregó A la inmundicia En la concupiscencia Perdón De sus corazones De modo que Deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Agh Wherefore Elohim Also gave them up To their uncleanness Through the lust Of their own hearts To dishonor Their own bodies Between themselves Entonces La idea es esta En la Tanakh Cuando alguien No quiere seguir A Yahweh Yahweh Lo entrega A una mentira Para que se pierda Ahora Hay muchas citas Que están entrelazadas Entre sí Vamos por favor A Hechos 7.42 Hechos 7.42 Verso 42 Y entonces Aquí está hablando El testimonio El primer mártir Por así decirlo Mesihí Mesiánico Esteban Lo voy a mencionar así Es Hechos 7.42 Dice Y Elohim Se apartó Y los entregó A que rindiesen culto Al ejército Del cielo Hasta ahí nada más Entonces Despuésito dice Que la casa De Israel En los 40 años No se comportó bien A pesar de que Yahweh Nuestro Elohim Lo había salido De Egipto Lo había sacado De Egipto Perdón Entonces Preguntémonos Ya nos sacó De Egipto Ahora Estamos siendo agradecidos Con él O seguimos pecando No No hay licencias Para pecar No hay indulgencias Para pecar Eso es satánico Se arrepiente uno Y se guarda uno En santidad Vamos por favor Al Salmo 81 Verso 13 Aquí viene Una declaración De dolor Oh si me hubiera Oído mi pueblo Si en mis caminos Hubiera andado Israel Aquí Ah De Apagashah Oh that my people Had hurricane me And Israel Had walked In my ways Entonces Es una voz De lamento Yahweh Se entristece Yahweh Se entristece Porque el pueblo No le obedece No sea que tú Seas parte De esa profecía Ya no peques Guárdate en santidad Vamos por favor A Deuteronomio De Barim 5 Verso 29 Entonces La idea Es arrepentimiento Ahora Estamos entendiendo Mejor Todos Que significa Esta fiesta De los Hodes Está grabado En las páginas Tanto en español Como en inglés Vamos Este rayito De luna Que va a aparecer En unas horas No es para que nosotros Pensemos Bueno Me arrepiento Y peco O peco Y me arrepiento No hay problema Si hay mucho problema Eso no debe de ser Vamos por favor Deuteronomio 5 29 Dice Quien diera que tuviesen Tal corazón Que me temiesen Y guardasen todos los días Todos mis mandamientos Para que A ellos y a sus hijos Les fuese bien Para siempre Oh Oh That they were Such a heart In them That they Were For me And keep All my Commandments Always That it Might be Well with them And with Their Children Forever Entonces Vamos al Salmo 81 Verso 13 So Salmo 81 Verso 13 Bueno Viene la gran tribulación De por si tenemos Muchos enemigos Hay mucha gente Perversa en el mundo Hay muchos Perversos En el mundo Hay muchos Asaltantes Secuestradores Violadores Etc Etc Pues que tenemos Que hacer Para ser guardados Guardados de eso So What do we have to do To be Keep Kept Safe From that What do we have to do Guardar los mandamientos To keep the commandments Donde está eso Where is that Salmo 81 Salmo 81 Entonces repito El verso 13 Oh Si me hubiera oído Mi pueblo Si en mis caminos Hubieran dado Israel Ah Oh That my people Had herkened to me And Israel Had walked In my ways Entonces El verso 14 Verso 14 En un momento Habría yo derribado A sus enemigos Y vuelto mi mano Contra sus adversarios Ah I should soon Have subdued Their enemies Entonces El nos sacó De Egipto Nos sacó Del mundo No pequenos Y el con un soplo Bendito Yahweh Aleja Nuestros enemigos Y los perversos No te verán Y el nos guardará Vamos por favor Al Salmo 47 Verso 3 Vamos para allá Al Salmo 47 Verso 3 Cuando lo tengan Me dicen Unomein Dice Salmo 47 Verso 3 Él someterá A los pueblos Debajo de nosotros Y a las naciones Debajo de nuestros pies Ahora Las naciones Se refiere a Goyim Entonces Los gentiles Las naciones ¿Quiénes son? Aquellos que no guardan Torah Aquellos que se deleitan En el pecado En la pornografía En el adulterio En la mentira En el robo Etcétera Entonces Está claro acá Que todo es profético Bueno Guardó a Israel Y cuando pecó a Israel Palos vinieron para Israel Pero la promesa está presente Si tú y yo nos guardamos Él nos guarda Entonces tú ya sabes ahora ¿A quién debes de servir? A Yahweh Sebaot Ya vamos al Salmo 81 Por favor Verso 16 Fíjense que hermosa promesa Por eso yo dije Que es un relato Histórico Y profético Está hablando De los pecados de Israel Está hablando De profecías para Israel Pero le dice A Israel Le dice Yahweh a Israel Si tú te arrepientes Voy a llenar tu boca No te va a faltar alimento No te va a faltar agua Y te voy a guardar De tus enemigos Esta fiesta es muy especial Ahora cuando se vayan a poner Las cosas peor Vendrá Yahshua HaMashiach No hay un arrebatamiento Pre-tribulación Pero si hay un rescate Antes de la ira Natzal Es un rescate Es arrancar Sacar a la fuerza Entonces Se pondrá muy feo El mundo Yahweh va a lanzar Un juicio Y la ira vendrá El sol va a quemar Etcétera Etcétera Eso ya lo tienes En Apocalipsis Entonces La promesa Es esta Salmo 81 Verso 16 Le sustentaría el hojín Con lo mejor del trigo Y con la mien de la peña Le saciaría Ahora Recuerda que En un Rosh Hodesh Que se empalma Con un Yom Teruah En la fiesta Vendrá Yahshua HaMashiach Y de eso Vamos a estar hablando más Y en las próximas Administraciones Vamos al Salmo 147 Verso 14 Entonces Él sacia a sus hijos Él sacia a sus hijos Vamos al Salmo 147 Verso 14 Cuando lo tengan Me dicen Omen Y termino Él da en su territorio Shalom Te hará saciar Con lo mejor del trigo Ah Salmo 147 Verso 14 He maketh peace In thy borders And filleth thee With the finest Of the wheat Bueno Tu casa Tiene que ser guardada Lógico Si el Eterno Nos dice Que salgamos De la ciudad Saldremos Pero eso Pero eso tiene que ser Hasta que El Eterno De la orden Ahora Atención Amados Sahim Tu casa Tiene que ser guardada Tu vida Tu integridad Tiene que ser guardada La de tu esposa La de tus hijos El lugar donde trabajas Tiene que ser guardada Las que gilas Tiene que ser guardadas Entonces no pequemos Y se cumplirá Lo que dice acá Él nos dará Paz Shalom En nuestro territorio Y nos va a saciar Con lo mejor del trigo Entonces recordando Recapitulando El Salmo 81 Es Un relato histórico Es profético Y es un llamado Al arrepentimiento Ahora vamos a ponernos De pie A manos Sahim Perdón que haya ido Yo un poco rápido Pero ya quedó filmado Y grabado En breve Lo vas a tener En la página En ambas páginas En el canal Shalom 132 De Youtube Así que amados Yo creo que Con toda esta administración Como que se nos abrieron Más los ojos De temer al Eterno Él nos promete Muchas cosas Él es bueno Y todo lo que Él dice Él lo cumple Él no es hombre Para que mienta Vamos a hacer una tefilá De fe Tú que acabas De nacer a la Torah Y que estás aprendiendo Y que todavía no sabes Muchas cosas Pero esta oración Nos cae bien a todos Una oración de fe Recuerda A mí me gustan mucho Las oraciones de fe Voy rumbo a mi consultorio A mi trabajo Abacados Tú eres mi Elohim Eres el Elohim De Abraham Y Sayaco Hoy será un día De victoria Hoy será un día En que muchos Nacerán para ti Y todo el tiempo Fe Fe Oraciones de fe Fe No de presión Eso no es para los Mesiánicos Ahora vamos a repetir Todos Por favor Aquí y allá Amados Aquí Levantando las manos Porque levantar las manos Es una señal de victoria Todos y fuerte Abacados He entendido hoy A qué se refiere Tu Salmo 81 Y por qué lo leemos En Roscodes Algún día Tú vendrás Bendito Yahshua Mashiach En un Roscodes En Yom Teruah Y tú lo que quieres Es que yo me arrepienta Y que no peque más Tus promesas son para siempre Porque tú no eres hombre Para que mientas Abba Yahweh Hoy me arrepiento De todos mis pecados Y decido guardar Completamente la santidad Hasta que tú vengas Bendito Yahshua Mashiach Omen De Omen Aleluya Bendito es el Abacados Yahshua Mashiach Pibe Yahshua Mashiach Pibe Yahshua Mashiach Pibe Alelu 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 Le galela El Eterno Ahí El Eterno El Eterno El Eterno El Eterno